y para todas esas personas que andan buscando locales comerciales amplios como este de 221 metros cuadrados aquí muy cerquita de la efesura una cuadra atrás del colegio san francisco de asís tengo esta gran opción con precios súper razonable pasen a verlo así que bueno amigos este local es nuevo de paquete súper amplio con mezanines tiene baño abajo tiene baño arriba y algo siempre muy importante la doble altura buena iluminación y tenemos ya las puertas metálicas de seguridad que permitirán que tu negocio siempre esté seguro bueno amigos ya saben si necesitan información 6981 5000 para venir a verlo